La deficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la inseguridad y la corrupción es según las personas entrevistadas por Telenoticias los grandes males que afectan al departamento y que empañan las celebraciones del aniversario número 49. Aseguran que es vergonzoso que esta región se ubique siempre en los últimos lugares a nivel nacional. El departamento va para atrás, porque fíjese usted que lo principal de un departamento es que hayan los servicios públicos que estén funcionando normalmente y aquí el problema más grande que tiene Sincerejo es el agua. Entonces primero hay que hablar del agua. ¿Qué han hecho estos parlamentarios durante casi 50 años? Porque yo recuerdo cuando vino Rojas Pinilla que también era el mismo problema del agua. Del agua y sigue siendo peor ahora. ¿Por qué? Porque hay más habitantes. Este pueblo tiene más habitantes, no hablemos de ciudad sino de pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto va para atrás. A pesar de que somos un departamento nuevo, porque solo tenemos 49 años, estamos atrasaditos. Pero indudablemente aquí hay que mezclar industria con agricultura porque ahora ni somos industriales ni somos agricultores. Entonces hay que refrendar eso. Hay que aprovechar que somos un puerto de paso. Sincerejo es un puerto de paso. Esto queda por toda la troncal de Occidente en donde hay que atravesar, todo el que quiera atravesar desde el interior hacia la costa o de la costa hacia el interior tiene que pasar por Sincerejo. Sin embargo, confían en que la nueva administración trabaje en pro del desarrollo de este departamento. Nos hace falta mucho, mucho, mucho por hacer. Ojalá estos dos nuevos administradores a Covoquecet y el que Martínez, que se espera mucho de ellos, lo dejen trabajar honesto y puramente como se merece este departamento. Manifiestan además que la inseguridad que azota a Sucre ha hecho que los habitantes no se sientan seguros ni en sus propias casas, por lo que aseguran que las autoridades deben trabajar arduamente para que haya tranquilidad en el departamento. Telenoticias para estar bien informado. Gracias.